¿Qué secreto esconde Duane en la cesta? ¿Qué hay en la cesta? ¿Huevos de Pascua? ¿Qué hay en la cesta? Ropa. ¿Qué hay en la cesta? Nada. ¿Qué hay en la cesta? Mi hermano. ¿Qué hay en la cesta? Ábrela si te atreves. ¿Dónde te escondes, hermano? Una película de análisis film. ¿Qué hay en la cesta? ¿Qué hay en la cesta? ¿Qué hay en la cesta? Gracias.